¿Y la mano? ¿Te duele? Ya no. ¿Qué pasó exactamente? Resbalé en el baño, rompí un espejo y corté con él. Mi tío me dijo que no hablara con nadie. ¿Cómo se entere? Tu tío es un fanático religioso. ¿Crees que esa chica estaba poseída? El diablo no existe, Emma. Lo que nosotros creamos es irrelevante. Lo que importa es que Emma se lo cree. Algo malo entró en mi cuerpo esa noche. Y tengo miedo de que me obligue a... ¡Lucy! En nombre de Jesús, exorcízote. En nombre de Jesús, dice maldito. En nombre de Jesús, sí, así que maniféstate. Dándose el venta del dolor. Así que se hace fuerte. ¡Futas, asaltantes! No queréis fiaros de él. Jamás. ¡Cómo buenas a pelearme a mi hija! ¡Te mataré, me oyes! ¡No! Si queréis, puedo enseñaros los vídeos que he grabado. ¡Yo no! Me duele mucho, papá. Dile que me deshacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!